Música Nos encontramos en Trujillo Pinta, queda en la vanguardia, espacio creativo está en las magnolias, la cuadra 3 Esta es una exposición de arte que busca difundir el arte trujillano en la temática de esta primera edición Es Trujillo precisamente y hemos reunido a 15 artistas trujillanos que nos cuenten a través de su arte, de su estilo, de su trabajo, de sus dibujos, de ilustraciones ¿Qué representa para ellos Trujillo? Música La premisa fue, todos los artistas que amablemente decidieron participar con su talento, su esfuerzo, su trabajo aquí Se les dijo, haz algo sobre Trujillo La temática es Trujillo, como tú lo consideres hacia donde quieras llevarlo, eres totalmente libre de hacerlo Entonces cada uno con su propia versión, su propia visión, sus propias experiencias Han podido retratar lo que para ellos considera es icónico o representativo de Trujillo Y esta semana hay distintas actividades, lo pueden buscar en el Instagram de Vanguardia Trujillo Y el próximo fin de semana, el 12 y el 13, tenemos una miniferia con todos los artistas que han participado Para que puedan exponer sus trabajos y quizás las personas que les gusta pueden adquirirlos de distinta manera Sí, buenas noches En realidad está inspirado en el ocaso de los antiguos guerreros mochicas Como ustedes saben, la Totora en Huanchaco está que se desaparece Y es una forma de expresar de que es una lástima que se esté extinguiendo la Totora y también los antiguos pescadores Los pescadores mochicas La feria es desde este 4 de noviembre hasta el 12 y 13 de noviembre Todos los días está abierto aquí en la Vanguardia, en las Magnolias, la cuadra 3 en California Y es el horario de 11 de la mañana a 8 y media de la noche Pueden venir, la entrada es libre, es totalmente gratuita Pueden ver las piezas de arte, las obras de arte Y conocer a bastantes artistas que tenemos aquí en esta ciudad La señal de los Toros Sí CC por Antarctica Films Argentina